Pero me involucra. Aunque no parezca. ¡Guandanara! Venga. Eso solo quería decir. Bueno, no. Ayer estábamos al aire en truso. Estábamos haciendo el programa normalmente. No estaba en nuestra rutina, como decís vos, guandanara. Claro, nosotros no... Mucha gente que no tenemos en la rutina. Nos llega esta foto. No solamente la foto, sino la información. Déjamela porque la quiero ver. Sí, porque es para analizar. Dejala en la pantalla grande. Andá, andá en la pantalla. Permiso. Analizame todo. Haceme como el escano. Haceme como el escano. Vos sabés que nos llega esta foto con una información que tenía que ver con que... Pues es un señor mayor, ¿eh? Claro, con que guandanara iba a las grabaciones de Masterchef con un chofer que le había puesto el canal. Eso lo contamos así. Bien, también. Y que aparentemente, supuestamente, el auto en el que iba guandanara había impactado con esta moto. Sí. Y que guanda con... El auto del chofer que lleva guandanara. Claro, el auto donde... No guandanara manejaba. No manejando. El auto donde iba guanda. Guanda se baja del auto y asiste al señor. Le toman esta fotografía casualmente y no llega a nosotros. ¿Qué pasa? Después a la tarde, guanda sube un video, no sé si lo tenemos al video, donde ella desmiente un poco la información que habíamos dado y dice que no, que ella iba por otro carril, que ella estacionó el auto y que decidió a bajarse a ayudar al señor. ¿Ella manejando? No, que iba con el chofer para grabar Masterchef. Ayudó porque es solidario. Ayudó porque ayudó, no porque chocó. Pero que está bien, le creo, además, a guanda. Muy bien, yo también haría lo mismo. Pero la información que a nosotros no llega, ¿de dónde se creen que llega? ¿De dónde se creen que llega? De dónde... Esto fue una trampa. ¿De dónde se creen que llega usted? Es una trampa. ¿De dónde sí se creen que llega? Es una trampa. ¿Wanda's trap? Que me tendieron para que yo cuente esta información errónea y después ella quedar como una heroína y salir a decir que no, que ella se bajó porque sí. La foto que nos llega, si la podemos analizar bien, no sé si se puede ver. ¿Hay otra foto? No, esta, esta misma foto que a mí me llega. ¿Quién es la que está allá arrodillada? No, no sé, una de la calle. Porque dice que mucha gente se frenó a ayudar al señor. Me la mandaron photoshopeada. ¡No! Imagínense que alguien... Que es más flaca de lo que es. Yo también haría lo mismo. No, no se photoshopeó el brazo. Mirá, mirá, yo también. Pero ¿a qué voy con esto? Que ellos querían hacer quedar como que era una fake news que habíamos sacado de las redes sociales y no, la foto la distribuyó Wanda. Estaba retocada, estaba retocada. Está retocada la foto. Arriba los brazos, mirá el brazo arriba, allá. No, no te puedo creer. Allá el otro brazo. Es un montón igual. Ponelo a pleno, no de la pantalla, así. Si pueden ver el brazo de Wanda... No, pero mostrá el brazo chiquito de ahí, mirá. Se nota claramente. Mirá, se nota acá, que está afinado acá. Mirá, acá está cortado. Perdón que me meta, pero mirá, cuando hay un voladito así, y así, hay un codo. Hay voladito, cuando hay voladito, sí, está bien. Y acá se nota también. Yo quisiera tener este brazo, me encanta, así finito. Ponelo a pleno ahora, dile, porfa. Ahí está. Si se acerca de la pantalla, se ve claramente que ese brazo está photoshopeado. Y una vez más hemos caído... Está bien, arreglo la foto. Una vez más hemos caído en las trampas de Wanda. Y está bien. Me encanta para un programa de Wanda, las trampas de Wanda. Las trampas de Wanda, Nara. Sí, pero aparte puso algo de un llamado. Ay, cuánto hablo con mis hijos. Y mi hija me dice, mirá, mamá, ahí entre todos los llamados aparece un 911. Ella, de vuelta, queriendo quedar como una heroína, como que ella en esa situación había llamado. O sea, hablando de otra cosa. Para, 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 capaz que sí, de verdad. La mujer tiene un buen corazón, es solidaria y además debe saber hacer reanimación. Entonces bajó. Hace reanimación, Wanda. Capaz que debe saber, digo, debe saber. No dije, haz, sabe. Para, Wanda. Para, Wanda, te digo. Para, Wanda. Para, Carmen. Sí, como quiera, esperá que me tomó el pelo. Pará, Carmen. Yo no digo que ella no haya tenido una buena intención. Y además Wanda lo ha demostrado en muchas oportunidades que ella tiene buenas intenciones. Sí, pero hace falta demostrarlo. Pero ella que tuvo la buena intención y además lo quería demostrar. ¿Y de qué manera lo quería demostrar? Bella. Que la noticia arranque y se viralice con una mentira porque íbamos a prender. Wanda, Nara, involucrada en un accidente. ¿Sabés que estás enojada? Sí, porque caí como un boludo. Porque caí como un boludo. Te sentís un boludo, Wanda. Claro. Encima, te la vendieron más. Es decir, te mintieron y te venden una foto que tampoco es la real. ¿Estás fotoshopeada? ¿No estás seguro? ¿Le vendieron información mal? ¿De esto estás seguro a vos? ¿Que ella arregló la foto? Yo jamás, yo no hubiera contado, si me lo manda alguien de la calle, no lo hubiera contado. A mí me lo manda alguien que labura en este medio, si no, no lo cuento. Ah, perfecto. Con la foto y la información. No te enojes conmigo. Rotel, mirá cómo tenés que ser. Te estoy viendo bien vestido. O mínimo si me lo contaba alguien que no conocías, lo comprobabas. Digo, empezabas a buscar hijos y no lo tirabas en ese momento. Esperabas a otro día. O preguntaba. Porque vos me diste al aire en vivo. Trato de no ser irresponsable con mi laburo. Estabas sin maquillarse. Quiere decir que llega al canal y la maquillan, la regla y todo. Trato de no ser irresponsable con mi laburo y de chequear. Jamás diría que una... Pero además, cuando lo contamos ayer en intrusos, lo contamos con buena leche. En ningún momento dijimos ni qué manejamos. No, acá también se habló bien. ¿Cómo vamos a ver? Pero esto, esto en particular, lo contamos con buena onda, como que ella se había bajado, que no manejaba a ella, porque era la información que no llegaba. ¿A vos te llegó cuando llegaste a intrusos? Yo no soy un traidor y no voy a revelar nunca quién me pasó a la... Jamás. Porque lo prometí. Pero en este medio. Y por eso confié y por eso lo conté. Pero mi pregunta es, vos llegaste a intrusos. A vos te llegas información y la das ahí en vivo. Por favor, al aire en este momento, claro, eso quiero saber. Es más, si ven el tape, me va llegando la información a medida que la voy contando. Claro. A veces no te da miedo que esa información esté en medio... No, porque confío en la persona. Conozco a la persona que me la contó. ¿Estás enojado con la persona que te lo mandó? No, porque siento que también es víctima de esta señora. Perfecto, muy bien. No digamos más nada por las dudas. Sí, sí, sí. Debe ser colega tuyo, no digamos nada. No es colega mío. Bueno, está bien.